... Seguimos con el diario del lunes aquí en la pantalla de Canal 10 y este miércoles, se espera, va a ser una jornada realmente clave en el Congreso de la Nación, ¿verdad? Varios temas y fundamentalmente uno de ellos que ha generado muchísimo, pero muchísimo enfrentamiento entre diversas facciones políticas tiene que ver con la cuestión del cálculo de la movilidad jubilatoria. Sí, recordemos, Julio, que fue aprobado por diputados, después fue aprobado por senadores y el gobierno de Javier Milay decidió vetar esa norma. Bueno, ahora volvió a diputados y el voto de los diputados cordobeses está en el centro de la escena, porque da la sensación de que pueden llegar a definir si esto finalmente se va a vetar o no, teniendo en cuenta que los libertarios obviamente van a jugar a favor del gobierno y que en su gran mayoría los diputados por Córdoba van a votar en contra del veto. Hay tres diputados, Héctor Valdasi, Soledad Carrizo y Luis Picat, que están evaluando y todavía no se sabe bien qué van a terminar votando, pero va a ser una jornada muy caliente y por lo que pudimos establecer hasta el momento, bastante difícil de pronosticar en cuanto al poroteo, ¿no? De cuántos van a ser los votos que tiene la oposición para finalmente aprobar esta ley. En medio de todo esto ya ha habido algunos que se han expresado en favor del veto, aquellos que están cercanos a Macri. ¿Qué va a hacer Oscar Agos Carreño, diputado del PRO y de Encuentro Federal? ¿Cómo te va? Bienvenido, buenas noches, Oscar. Buenas noches, Julio. Bueno, ¿se puede anticipar el voto o no? Sí, obviamente que sí. Por supuesto, estoy trabajando fuertemente para insistir con la movilidad que aprobó el Congreso. Ajá, bien, toda una definición. ¿Por qué? Bueno, creo que primero, si hacemos un poco de memoria, vos recordarás que en la ley bases había una propuesta del gobierno de que los distintos aumentos se vayan dando cuando quisiera el Ejecutivo, a través de decretos. Bueno, no estuvimos de acuerdo, hemos trabajado en aquel momento. En toda esa discusión se cortó solo el Ejecutivo y sacó una fórmula por DNU en la cual les hacía retroceder versus inflación muchísima plata a los jubilados y a partir de ahí empezamos una serie de negociaciones en la cual siempre lo que se intentaba era lograr recuperar para atrás, cumpliendo lo que dice la Corte, que es que haya una fórmula que apruebe el Congreso y que esa fórmula sea lo más sustentable, es el espíritu nuestro. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno hizo un ajuste en la cual de cada 100 pesos los jubilados aportaron con su espalda 40 pesos. Estamos hablando de cifras siderales. Por lo tanto, nosotros creemos que tiene que haber una fórmula que sea aprobada por el Congreso, creemos que tiene que ser una fórmula sustentable, creemos que realmente el Ejecutivo dentro de su derecho puede vetarla, nosotros tenemos también el derecho de insistirla, pero se cortó la discusión solo el Ejecutivo. Y la verdad que los números que están haciendo trascender no son lo mismo que nos dice la Oficina Técnica del Congreso, que termina siendo este aumento. Por lo tanto, necesitamos que los jubilados ganen los 300 mil pesos, que más o menos lo que daría esta fórmula, un poco más de 300 mil pesos, y sobre todo cuando dicen que no hay plata para los jubilados, y vemos que hay plata para comprar aviones de guerra, que hay plata para subir 800% lo que son los fondos para el espionaje, hay plata para algunas cosas, comprar media luna, nos hemos desayunado este fin de semana con que han gastado millones de pesos en media luna para los desayunos de la gente. Entonces, digo, estamos hablando de que la casta siempre es el otro. Los jubilados no son casta, los jubilados no iban a pagar el ajuste, tenemos que hacer una fórmula donde los jubilados al menos empaten con la inflación. Oscar, hablaste de los números de este, justamente, esfuerzo fiscal, y Milay habló de números muy grandes. ¿Ustedes han podido repasar, justamente, los números de este esfuerzo que implica la movilidad jubilatoria? Bueno, nosotros tenemos una oficina del Congreso, que es la oficina de presupuesto del Congreso, que funciona, está creada por ley, es un órgano técnico, donde ha arrojado, cada vez que había un nuevo proyecto o un nuevo paso, incluso arrojaba distintos escenarios con las distintas fórmulas. Nosotros, basándonos en ese número, vemos que en este año 2024 sería un 0.4% del Producto Bruto, lo que implicaría este aumento, y el año que viene sería el 0.5. Ellos hablan de un 1.2, porque además se adelantan en decir que tendrían que pagar las deudas con las provincias, que desde ya tienen que pagarlas, digo, yo también estoy peleando para que le paguen la deuda a la caja de Córdoba, porque esos jubilados también tienen que percibir. No, aparte de una decisión política del gobierno de no transferir nada. No, por supuesto. Entonces, digo, después podemos llegar a un 1.2 agregando muchas cosas. Acúrdense o fíjense lo que pasó la semana pasada. Yo le había preguntado a Guillermo Franco cuánto se le debía las cajas jubilatorias, y particularmente la de Córdoba. Me contestaron que no había deuda, por escrito. Se lo volví a preguntar, porque yo entendía que eso no era correcto, y ¿qué me contestó? ¿Qué me lo contestó a mí? Me dijo, no, bueno, que sí, que hay auditorías, que lo vamos a ver, una muy buena respuesta, porque en realidad fue más sincera. La deuda es, sabemos que hay una deuda, que la deuda es grande, tenemos que auditarla, seguramente no es el mismo número que pretende en la provincia, pero bueno, están aceptando que hay una deuda. Entonces, esta ley, lo dijo incluso el propio Jordano, por ejemplo, que es de otro partido, en un tuit, es una ley que cumple lo que pide la Corte, es sustentable y sostenible en el tiempo, y por gran lugar, gran seguridad jurídica, que es lo más importante, porque si no, todos los que dejemos afuera, perdiendo contrainflación, van a tribunales, si bien algunos se van muriendo, que es lo que apuesta este gobierno, la gran mayoría va a litigar, y en algún momento va a conseguir una sentencia favorable. Tenemos 300.000 causas en el país, 90.000 sentencias firmes, y en Córdoba tenemos 30.000 causas de jubilados, que no están haciendo otra cosa que pelear lo que la Corte Suprema entiende, que es una jubilación mínima. Por lo tanto, me parece que el desafío que tenemos es muy grande, lo que pasa es que los números que nosotros tomamos son los números de esta oficina técnica, que el gobierno no ha, más que en un tuit, o en un discurso, o al pasar, no ha dicho que son erróneos. Oscar, me imagino que este fin de semana, bueno, fue de mucha rosca, de mucho llamado, de mucho WhatsApp. ¿Cómo están los números hoy? Primero, contextualicemos un poco. ¿Cuánto necesitaría el gobierno para confirmar el veto? El número, más o menos, de acuerdo a la cantidad de diputados que va a generar quórum, pero, ¿cuáles serían los números? Bueno, el gobierno, llegando a un número de 85 diputados, estaría ya en condiciones de no permitir que nosotros incitiéramos con la ley. Entendemos que en ese número ellos están muy cerca de ellos, están muy cerca, es muy difícil construir un número de dos tercios, es un número muy grande, y más con la oposición tan atomizada. Estamos trabajando, lo hemos logrado para derogar el aumentazo que se dieron para los espías, que de paso, un dato de color, si vamos a ver el monto que era esa plata, eran cinco estadios como el Kempe, llenos de jubilados, cobrando la mínima, para imaginar el monto que se estaban gastando en espías. Bueno, ese número lo logramos para el tema del espionaje. Ahora tenemos muchos diputados que ustedes mismos están cronicando que están pensando en cambiar el voto, algo distinto de lo que votaron en la pasada. Bueno, veremos qué actitud tienen, esperemos que eso no ocurra, porque cuando se votó esta ley en diputados tuvimos los 161, es decir, que con los miembros presentes que había estábamos los dos tercios. Ahora descontamos que van a ir más diputados y que el gobierno ha llamado, sobre todo a los gobernadores, ha prometido cosas en el presupuesto, ha hecho política para tratar de que no nos den los números. Están pisando seguramente 85, 86, 87, por eso estamos trabajando para mantener de mínima los números que teníamos y sumar algo más. Y el voto Córdoba, los libertarios obviamente van a apoyar al gobierno, encuentro federal, en su mayoría va a votar para que no haya veto, ¿y el radicalismo es clave acá? Es clave, no podría yo opinar sobre los votos de colegas. Sí, sí creo que está bueno que ustedes vean cómo se votó en el pasado y tomen eso como una base. Después si alguien cambia el voto serán ustedes los que podrán preguntarle. Ahora, yo creo que a grosso modo es lo que vos has dicho, es el bloque del PRO, el bloque de la Libertad Avanza y el MIT que tienen diputados acá en Córdoba. En esos tres casos se especula que votarían para ese lado. Hay algunos casos donde creo que se puede ajustar o se puede charlar porque hay disposición de discutir distinto este tema de las jubilaciones. Creo que el bloque radical también pasa lo mismo, se escucha mucho ruido de que algunos votarían distinto, hay que verlo, yo creo que no tienen ese margen, un partido que siempre ha dado ese tipo de peleas. Y el resto, creo que en mi bloque todos los diputados de Córdoba van a estar y van a votar por la insistencia de la fórmula. Oscar, ¿y el voto es por sí o por no? ¿No hay término medio? ¿No hay forma de negociar algo? Bueno, lo que hemos pedido es una sesión especial que no tiene un dictamen. Al no tener un dictamen vamos a entrar con la necesidad de tener los dos tercios para que se trate el tema y además para que se vote. Eso quiere decir que no hay un camino claro. La vez pasada, cuando fue el antecedente inmediato anterior de este tipo de sesiones, se hizo una moción que la hice yo, se aprobó esa moción y se cerró la discusión. Ahora es probable que hayan más mociones. He escuchado algunos radicales que han propuesto, por ejemplo, que haya una insistencia parcial, hay antecedentes, hay un antecedente de una ley de YPF, por lo tanto habría antecedentes. Hay otros que hablan de otros bloques, incluso también algún radical escuché que hablaba la intención de volver a comisión para conseguir un dictamen y seguir discutiendo este tema para ver qué se hace. yo creo que la inmensa mayoría van a ir por una fórmula que vaya por la totalidad, es decir, por una insistencia total, que es la mayoría de la vuelta de la democracia a la fecha hay 41 insistencias. Ningún gobierno se cayó ni ningún congreso se cayó por las insistencias y hay 41 casos. De esos 41 casos prácticamente todos han sido totales y es con una fórmula muy sencilla. Ratifico lo que ya probé. Yo creo que va a terminar así porque los números en su mayoría van para ese lado. Ahora, que alguien levante la mano y haga otro tipo de moción está dentro del reglamento y es posible. Si me preguntás por números yo creo que claramente es todo o nada. Y acá en política se puede ganar o perder. Lo importante es que ganar implicaría que los jubilados logren una recomposición para empatar la inflación. O sea, una alternativa de insistencia parcial, por ejemplo, para que se apruebe que se mantenga el 8% que se perdió en enero le ves poca chance de reunir una masa crítica de votos. Sí, yo he visto que ni siquiera en el bloque, en el propio bloque del que surge esta idea forma una mayoría como para llevarlo en la discusión. Nosotros la verdad que estamos con mucha intención de discutir todas las opciones donde estén los votos y donde resolvamos prioritariamente lo que necesitan los jubilados. Estamos buscando salidas, de hecho, el mismo gobierno negoció en el Senado salidas, porque hizo una negociación para Humberto Parcial, después no lo convencieron a Milley y hizo un veto total. Digo, hay mucha predisposición. Ahora, a esta altura, ¿cómo han avanzado los acontecimientos? A la puerta de que entre el primer presupuesto de la era Milley, porque se convieron en el 2024 sin mandarlo, bueno, yo creo que no quedan otras opciones que ir a todo o nada por el planteo que ha hecho el presidente, no por el planteo que hizo la oposición. ¿Estás viendo, Oscar, algún cambio en la bancada de los libertarios después de casi nueve meses ya de gobierno? Se lo hemos preguntado a otros diputados y en algunos casos rescatan algunas cuestiones y en otros dicen directamente no, hay una bajada de línea que no se puede mover más allá de la predisposición que tienen algunos integrantes de la libertad avanzada. Yo personalmente tengo mucho diálogo con Gabriel Bornoroni y con otros diputados de su espacio y la verdad que hay un buen diálogo, un sano diálogo donde nos adelantamos a veces alguna jugada, ellos nos cuentan cómo la ven, para poder coexistir y convivir dentro del Congreso y creo que eso es sano. El problema es que ese es un bloque monolítico que está dentro del esquema comunicacional del gobierno, por lo tanto, muchas veces vos tenés diálogos muy fructíferos con distintos diputados o incluso con el presidente de la Cámara con los que tenemos bastante diálogo, pero se topa con que Santiago Caputo o Milley les dice anda para allá y se acaba la discusión, algo que no hacía por ejemplo un Emilio Monzó cuando era presidente de la Cámara en la época de Mauricio Macri, digo, que había una serie de políticas, amortiguaciones, decirle a veces no se puede ir por acá al gobierno, vayamos por allá, ese diálogo sano entre poderes no existe. Ese margen, digamos, también de negociación acá no lo ves. Y que aparte del rol de Franco, ¿no? Y que aparte del rol de Franco es el problema que habremos tenido muy buenas reuniones con Franco sobre todo en la ley bases, pero Franco se iba y hablaba siempre por teléfono y necesitaba para todo un ok. Entonces nunca va al Congreso alguien que tenga las facultades suficientes para en nombre del gobierno asumir lo que tenga que asumir. blanca para tomar una decisión que sea valedera. No existe y eso es muy complicado porque así todo va escalando las peleas. Hay dos proyectos que ya los tienen ustedes en estudio y que afectan las cuentas públicas. Van a recorrer el mismo camino que el de la movilidad jubilatoria me refiero a los subsidios de transporte que vienen pidiendo intendentes del interior del país para que se otorguen subsidios. Y el otro es el sistema universitario. El presupuesto o el aumento del presupuesto universitario. ¿Cómo está la discusión y si va a tener el mismo recorrido de la ley jubilatoria? Bueno, el tema universitario que suscitó una enorme marcha en la Argentina apenas subió mi ley ya tiene media sanción en diputados ya lo hemos aprobado resta ahora ver qué va a ser el Senado que entiendo que este jueves tienen sesión para tratar ese tema yo creo que lo van a aprobar que están los números y que probablemente mi ley lo vete por un tema más de agenda que económica más allá de que él va a decir que es un tema de que le rompen el equilibrio fiscal es la agenda que no marca el presidente él está dispuesto a vetarlo a tirarlo a un costado de todas las discusiones después a ver me parece que el tema del transporte mañana habría reunión de la comisión de transporte ahí vamos a dictaminar seguramente yo no soy parte de esa comisión pero el bloque nuestro va a formar parte va a haber un dictamen acá hay una discusión muy clara porque sigue llegando a Buenos Aires y a Lamba un montón de subsidios que acá no llegan todo el gobierno de mi ley en estos nueve meses llegaron puntualmente subsidios a Lamba que no llegó a Córdoba ni a Rosario ni al interior del país números alevosos digo yo me tomé un colectivo la semana pasada en Buenos Aires 320 con la sub acá sale 940 entonces digo eso es mucho subsidio cuando le hacen el traspaso ahora a Jorge Macri de las líneas acordaron también fondos para ir bajando y haciéndose car los subsidios por lo tanto sigue habiendo una inconsistencia entre unitarios y federales que tenemos que seguir trabajando yo también creo que se va a insistir ahí estamos hablando de nivel comisión después tendrá que ir al recinto después tendrá que ir a la otra cámara falta un poquito más y hay mucho para discutir pero todos estos temas tienen algo común María Esther que tiene que ver con esto estamos discutiendo prioridades no es que tenemos un congreso que está metiendo palos en la rueda porque se le ocurre simplemente que estamos queriendo discutir las prioridades y es la función que tiene el congreso discutir la fórmula de las jubilaciones es una potestad del congreso discutir la plata para el espionaje es lo que dice el artículo 37 de la ley de administración financiera como algo único del congreso discutir cuánta plata le va a las universidades o al transporte es una facultad del congreso y si encima tenemos un ejecutivo que se comió el presupuesto 2024 porque junto con Maza decidieron además de eliminar ganancias no mandar un presupuesto para tener una hoja de ruta y ver qué prioridades tiene este gobierno bueno empezamos a especular cuáles son las especulaciones y la quieren gastar en espionaje que en realidad es para tener amigos periodistas o amedrentar periodistas o una granja de troz para perseguir periodistas o opositores empezamos todos a especular sencillamente porque no hacen lo más sano que tiene la democracia que es una hoja de ruta y ver dónde queremos gastar ahora Oscar queda claro que esto que vos argumentas dista bastante de aquella famosa luna de miel apenas asumió Javier Milei donde el congreso respaldaba bueno un poco fuerte luna de miel como término pero entiendo entiendo dónde vas digo nosotros al principio entendíamos todo lo que se llamó dialoguismo oposición dialoguista es que al presidente había que darle las herramientas que se le dio a Macri a Alberto a todos los presidentes en democracia siempre piden una serie de herramientas para empezar su mandato en esas herramientas eran tétricas las que pedían al principio era la suma al poder público hemos trabajado muchísimo en nuestro bloque para cambiar eso y mejorar la ley fíjate que mandaban por ejemplo la creación de nuevas retenciones retenciones al maní de Córdoba al vino de Mendoza suba retenciones a lo que ya había retenciones al valor agregado bueno eso nosotros no lo íbamos a votar y trabajamos para cambiar cuando tuvimos de acuerdo en cuáles son las herramientas se las dimos al presidente el presidente empezó a tener esas herramientas y hasta ahora no las ha usado y las ha usado poco pasada la ley base bueno no es que se terminó la luna de miel ya entendimos que le dimos las herramientas entendimos que iba a empezar a desarmar el cepo que iba a bajar la inflación sostenidamente que celebramos que lo vaya haciendo ahora lo vemos estancado pero lo sigue priorizando listo ya tiene las herramientas ahora lo que empezamos a discutir son prioridades teniendo las herramientas cuáles son las prioridades para ejecutarlas y la jubilación es para nosotros un asunto prioritario pero del otro lado Oscar sigue funcionando el triángulo del poder el presidente su hermana Karina y Santiago Caputo eso no varió y no se va a modificar y por el contrario parece que se va a radicalizar cada vez más ¿no? bueno estamos acostumbrados a hablar de los entornos del presidente cuando en realidad digamos el presidente es el responsable de armar los equipos si él decide hablar con Conan con su hermana con un asesor monotributista con el congreso con el jefe de los ministros o con algún ministro una decisión del presidente acá en definitiva el presidente es el que pidió las herramientas se la dimos el presidente es el que decidió vetar nosotros estamos dispuestos para insistir yo coincido con lo que vos decís se mantiene en esa esfera me gustaría que a Mauricio Macri le abra mucho más el juego porque Mauricio Macri tiene mucho que aportar sobre todo lo que ha hecho el PRO cuando era gobierno lo que era cambiemos con el tema de los jubilados y una reparación histórica por ejemplo fue fenomenal por lo tanto esa experiencia la tendría que escuchar mucho más el gobierno y abrir ese juego porque realmente en el PRO hay cuadros hay experiencia y la verdad que no nos están abriendo ese juego al partido y creo que eso sería muy útil Oscar muchísimas gracias muy amable nos vamos a la pausa en instantes hablamos de la rebaja en el impuesto país y como esto ya está notando una rebaja en el valor de los vehículos algunos vehículos nacionales importados la pausa y seguimos �시 に 셔야 no 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 CC por Antarctica Films Argentina